Con este cielo recibe Murcia al Moravanca Andorra. ¡Vamos allá! Hola a todos y bienvenidos de nuevo al Palacio de los Deportes. Bienvenidos a un Blogcast to Cast y bienvenidos a Lucán Murcia, Moravanca Andorra. Un día muy muy feo aquí en Murcia en el que vamos a vivir otro auténtico partidazo contra un equipo en la Moravanca Andorra que creo que tiene jugadores muy buenos como pueden ser Jean Montero, como Jerry Harding que te pueden reventar el partido, como Marin Marich que para mí es uno de los jugadores más infravalorados este año de la competición y contra el que cosechamos nuestra derrota más abultada de la temporada. Fueron 25 puntos allí en Andorra en la primera vuelta que de haber ganado ese partido pues podríamos haber sido cabezas de serie. Pero eso ya es agua pasada, hoy no he visitado una Andorra sin Felipe Dos Anjos y en el Lucán Murcia parece que va a volver Howard Sanros. Me estoy calando así que va a llegar hasta aquí esta presentación del partido ahora vamos a analizar como siempre a los dos equipos pero es que está empezando llover en Murcia así que vamos para adentro y os explico cómo van los dos equipos pero desde dentro del palacio vamos para allá. Bueno pues ha tenido que ser aquí dentro la presentación de los dos equipos porque es que ha empezado a llover, a llover, a llover y digo bueno espérate que me mojo yo y lo peor no es que me mojo yo, es que se moja la cámara, se moja todo y no hay vídeo pero bueno, ya estamos aquí y vamos a empezar hablando de Lucas Murcia que por primera vez esta temporada creo que tengo que decir que no vienen con la mejor dinámica porque vienen creo que son de dos derrotas consecutivas las de Champions que, bueno un poco intrascendente contra Chapel Hall y esa derrota que quizás sí que es un poco más dolorosa en Valencia porque se escapó por un punto al final del partido pero bueno, yo creo que las sensaciones aún así de Lucas Murcia en ese partido de Valencia fueron muy buenas y la segunda parte y el repaso táctico para mí de Cito Alonso fue tremendo. En el partido de hoy, bueno, pues va a volver parece que el juego a San Ross, todavía no va a estar evidentemente Virgander aunque parece que se acerca su regreso y aquí a la izquierda tengo a Ludwig Alcansson calentando, estirando un poco en el gimnasio antes de volver de nuevo la pista con Lucas Murcia la verdad que esta semana de descanso yo creo que al sueco le va a venir muy, muy bien pues para recuperar un poco de sensaciones y para volver a aportar lo que estaba aportando antes de esa lesión que la verdad que le paró durante prácticamente dos meses partido muy complicado evidentemente de Ucan Murcia en el que yo creo que parte como favorito el equipo de Cito Alonso porque es que simplemente con el hecho de jugar aquí en el Palacio de los Deportes y cómo está jugando el equipo aquí y también fuera pero cómo está jugando sobre todo aquí en el Palacio para mí, el equipo murciano siempre parte como favorito en la víspera de las fiestas de primavera y en la víspera de esa eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League pero primero tenemos este partido tremendamente complicado contra Moravan Candorra vamos a hablar como siempre de ellos y ahora sí que sí a las puertas de la pista del Palacio de los Deportes para hablar un poquito de nuestro rival de hoy de Moravan Candorra un equipo que bueno que nos endosó una auténtica paliza allí en su casa en la primera vuelta acabamos cayendo por 25 puntos vamos ahí atrás a el grupo de baile de Luka Murcia Luka Mdangsting que tenéis esa mini entrevista en el anterior blog aquí en el Palacio la verdad que unos cracks y unas cracks todas pero bueno Moravan Candorra como venía diciendo que creo que va a ser un rival muy complicado es verdad que vienen de ganar en esa última jornada una victoria importantísima para ellos contra Zaragoza que era la novena y quieras que no les aleja bastante de esa zona pues de Farolillo Rojo esa zona de descenso que está ahora mismo en 7 pero es una jornada en la que Luka Murcia va a tener que apretar porque ha ganado Manresa en el Wissing Center ha ganado Gran Canaria contra Valencia Barca después de estar Valencia pues prácticamente todo el partido por encima y la verdad que es una jornada que no le está favoreciendo en contrarresultados al equipo de Sitalonso pero claro Moravan Candorra tiene muchísima pólvora sobre todo por fuera pues tiene a Jan Montero sobre todo y a Jerry Harding que te pueden reventar el partido y luego por dentro tienen un jugador que para mí está siendo muy muy infravalorado esta temporada Marín Marich además de Felipe Dos Anjos que no se vestirá hoy de corto porque por una lesión no ha podido viajar aquí a Murcia partido tremendamente complicado como siempre vamos ya por aquí dentro a ver los calentamientos de los jugadores y a disfrutar este auténtico partidazo entre Ucan Murcia y Moravan Candorra Cuéntame Jaime ¿Cómo ves todo el partido? Pues un partido que bueno que previsiblemente y como todos los partidos que vemos en el Palacio pues damos por favorito Lucas Murcia pero también tiene trampa Andorra ya en realidad demostró que es un equipazo siguen demostrando que tienen muy buenos partidos y que te pueden hacer daño en cualquier momento que tienen mucho cuidado Montero es de los mejores jugadores de la liga también ha recuperado Tyson Pérez Marín Marich que está en una sensación de la temporada en fin tiene bastantes jugadores buenos y es un partido en el que no te puedes fiar pero como siempre dice Sito y como siempre dicen los jugadores más mentalizados en que hay que ir partido a partido así que bueno partido que como siempre las ligas son difíciles pero vamos siendo en el Palacio pues confío en que el equipo lo pueda sacar ¿la baja de ellos de dos años tú crees que va a ser importante? pues la baja antes yo creo que sí porque es verdad que en el partido de ida hizo bastante daño sí tengo que decirlo con todo Robic pero es verdad que ese todo Robic no es el todo Robic ahora todavía le faltaba un poco más de rodaje llevaba un poquito tiempo en el equipo yo creo que con este marco va a sufriría más entonces yo creo que tampoco lo van a notar tanto sin la rotación porque una vez que quiten a Marich y demás les va a faltar algo pero yo creo que no lo van a notar demasiado ¿y de Hacanson? ¿qué esperas? porque ya lleva dos o tres partidos creo que en dinámica de equipo una semana que ha tenido entera de descanso yo creo que es importante ¿cómo lo ves? pues yo creo que estará mejor yo espero que esté mejor porque ya van pasando las semanas como tú dices esperemos todos que llegue el mejor Lude porque es que el equipo no necesita como el Comer también hay que ver cómo llega Sandro que son los dos jugadores que ocupan esa posición de base mejor que nadie entonces yo creo que y espero que bien has tenido esta semana de descanso además sin partido y una que siempre viene bien coger entrenamiento y yo espero ver un mejor Lude la verdad mejor que el que vimos en Valencia que todavía se nota que le faltaba un poquito y ya terminamos Virgander ¿para cuándo lo ves tú? ojalá que empiece para allá no, no es muy difícil no sé yo lo veo ahí otra vez que está vestido como de chandar que está entrenando con el equipo que se le ve que está bien recuperado pero se nota que a él le falta coger primero estar en una convocatoria que es lo principal y ya después una vez que esté en convocatoria es coger minutos que eso también es lo que es importante entonces yo creo que te irá a mediados de abril esperemos verlo en convocatoria y cogiendo minutos pero va a estar difícil que yo espero verlo a 100% por lo menos si llegamos a una hipotética final fue de Sampios es espectacular comienza el partido primero a los parámonos la banca Andorra y en una furia que sale con lo de Hakan son como titular así suena el palacio vamos con este partidazo bueno pues primer cuarto en el que Ucan Mustard se va una bajua es todo bastante bien ahora van a Andorra Rafa Luz que ha estado muy bien anotando y dirigiendo los pick and roll también de Harding y Montero con Tyson Pérez sobre todo han hecho bastante daño y el perro de Kuka se ha cargado muy rápido de falta dos de Todorovic dos de Rodion Kuruk sonadias antideportiva muy parecida a la de Valencia y para mí algo innecesario y está siendo un partido tremendamente físico sobre todo en la parte de la defensiva ha entrado ahora a Jelinek le han pintado una técnica muy rápido así Tolonso y va a ser un partido pues eso muy intenso muy igualado y vamos a ver qué tal este segundo cuarto cambiamos un poquito de ubicación para hablar de la primera parte porque creo que aquí se me va a escuchar mejor porque por el otro lado donde estamos acostumbrados a grabar siempre pasa muchísima gente y mucho ruido pero bueno buena primera parte sobre todo el segundo cuarto Kuka Murcia ha sido realmente bueno en ese cuarto ha conseguido un más 11 más 10 es la diferencia que tienen los de Todorovic al descanso partidazo de Astenesliva que en este cuarto la verdad que en rebote en energía también en anotación ha metido dos triples sobre todo el segundo ha sido impresionante también ha empezado muy bien Lude Hackansson con 9 puntos seguidos muy importante también que empezara así el sueco y la verdad que lo que había empezado bien en el primer cuarto ha mejorado en el segundo ha apretado más todavía el equipo murciano en defensa esto ha obtenido sus resultados y hemos conseguido una ventaja de más 10 el partido pinta muy bien ha llegado a haber un más 12 y la verdad que las sensaciones ahora mismo son muy positivas además ha vuelto a entrar a pista Hogwarts and Roth después de esos dos partidos en los que ha estado lesionado y se ha perdido así que la verdad que muy buenas sensaciones y parece que Luka Murcia lo que le había costado un pelín en el primer cuarto pues en este segundo cuarto han subido esa intensidad defensiva que tanto les caracteriza sobre todo con un rato de voz que la verdad que cambia totalmente la defensa también con Musa Diagné que creo que ha hecho un muy buen papel y Luka Murcia se marcha 10 puntos por delante aunque todavía queda mucho mucho trabajo por hacer bueno pues final de ese tercer cuarto Luka Murcia sigue por delante en el marcador con 12 puntos buen cuarto de los de Sintonoso también buen cuarto yo creo que de Andorra sobre todo han hecho mucho daño con Estano Coye sobre todo lanzando desde fuera y la verdad que mantenerse en el marcador bien el conjunto murciano de cara a este último cuarto ¡y la verdad! ¡tiene la verdad! ¡y la verdad! ¡y la verdad! ¡cuál canta! Ha sido hoy MVP del partido, bueno, después de la lesión y tal, ¿cómo te sientes? Bueno, hoy me he sentido bastante bien, pero han sido dos meses un poco duros y todavía no estoy 100% físicamente, pero bueno. Si tuvieras que decir un porcentaje, ¿a cuánto estás ahora mismo físicamente? Bueno, yo diría, no sé, 80 o 90 o por ahí, pero ahora sé que voy a estar bien y ahora viene lo bueno y estamos pensando en eso. Me han dicho antes varios aficionados, me han dicho, bueno, ¿cómo está la Juárez Canzon? Se va a salir ahora para la recta final. No sé si tú has sentido también el apoyo de la afición en este tiempo que ha estado fuera. Sí, muchísimo. Bueno, desde el primer día aquí el apoyo es increíble. Me han llegado mensajes creo que todos los días que he estado lesionado y bueno, ojalá les podamos dar muchas alegrías ahora de lo que queda. Y ya la última. El otro día le pregunté a Simon, que supongo que tenía muchas ganas de volver a pista, sobre todo contigo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Para cuándo crees que va a estar? Porque yo lo veo ya hecho un toro. Anda perfectamente, corre. Sí, yo creo que queda poco. Ya ha hecho alguna cosa con el equipo. Ahora es cuestión de días o semanas. Pero bueno, él también me ha ayudado. Yo creo que nosotros hemos ayudado bastante en la lesión porque al final casi hemos tenido lo mismo. Hemos hecho más o menos todo igual. Así que ha sido un apoyo muy bueno. Y entonces nuestro trabajo ha ido un poco más encaminado a nivel físico y a nivel táctico a que el miércoles estemos lo mejor posible para jugar ese partido. Creo que el rival ya ha demostrado en muchos campos, sobre todo desde la incorporación de todo el equipo, de toda plantilla que tiene ahora, que pueden hacer daño a cualquiera, que tienen un nivel flexivo muy alto. Han empezado creo que con una intensidad muy alta también y nosotros hemos intentado igualarla, pero nos ha costado. Enseguida hemos entrado en el bonus. Y a partir de ahí hemos estado un poquito más temorosos para seguir defendiendo a un buen nivel. Pero creo que en los demás cuartos hemos dado una intensidad justa y necesaria, digamos, para poder sacar el partido sin tener muchísimos apuntos. Creo que hemos alcanzado 16 puntos una vez o 17. Y es verdad que con la disposición zonal en algún momento, sobre todo con el quinteto que teníamos en pista, que era quizás el más adecuado para poner esa situación zonal, hemos sufrido un poco, pero creo que la defensa y varios valores que hemos robado y varias situaciones de contraataque han hecho que no tuviéramos apuros para ganar un equipo que es muy difícil de ganar con todo lo que está jugando todo el mundo. Le decía a Felipe ahora que parece como normal. Venimos, hemos ganado, nos vamos. Esto no es así. Es decir, hay que ver que estamos contentos porque hemos ganado, pero no podemos tenerlo como normal, sino tenemos que celebrarlo y ser felices por conseguir cada victoria que tengamos en la Liga Andesa porque todas tienen una diferencia con otra y todas son súper difíciles. O sea, muy contentos y sobre todo por el ambiente también que estaba súper bien, el pabellón también. Eso es lo que más nos gusta a todos. Bueno, Izan, acabas de llegar, me acaban de decir prácticamente de Estados Unidos. Cuéntame un poco sobre ti, porque este verano llega el draft y supongo que con mucha ilusión. Sí, la verdad, muy ilusionado. Ha sido una temporada un poco difícil, pero bueno, creo que he ido mejorando durante el año. La verdad, pues ahora he descansado unos días y luego volveré a entrenar para preparar el draft. ¿Qué se siente al poder ser el primer murciano en la NBA? Pues mucha ilusión, sobre todo por poder representar a Murcia y a España y muy ilusionado. Y a la última, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Qué te ha parecido Lucas Murcia? Bueno, me ha parecido un buen partido, la verdad. Me alegro mucho que hayan ganado y que les vea bien. Estoy siguiendo los partidos así y pues muy feliz de volver. Siempre pues venía aquí los domingos normalmente a ver los partidos, así que muy feliz de volver aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto el cambio de hora, que todavía sea de día cuando salimos del Palacio y qué gusto la nueva victoria de Lucas Murcia. Pues otro partido tremendamente sólido. Lástima que nos hayamos quedado a tan solo un punto de llegar a los 100. Hemos tenido en el vídeo de hoy, que yo creo que ha sido impresionante, a Izan Almanza, al máximo protagonista del partido de Lude, que vaya pedazo de partido. Ha hecho tremendo, además acabando con ese triple casi desde medio campo, una pierna. Qué gusto de volver a ver a Lude. Pues él dice que al 80-90%, pero para mí ha sido un auténtico partidazo. También partidazo muy importante e infravalorado quizás por los números, una vez más de Hogwarts and Ross, en un partido en el que Todorovic no ha estado bien. Diagne tampoco ha estado al 100% bien, pero creo que ha dado algún minuto, sobre todo en intimidación interesante. Dylan Ennis que ha tenido su momento también anotando sus puntos. La verdad que un partido otra vez muy completo, un Jell Ines que ha salido cinco minutos, se ha metido cinco puntos, que está muy bien, que yo creo que es lo que exige el entrenador. Y la verdad que nos vamos otra vez con unas sensaciones magníficas y la sensación de que el partido del miércoles contra el equipo alemán, contra Ludwigsburg, pues volverá a ser favorito de Lucas Murcia. Y además ya adelanto que por primera vez esta temporada podremos estar en un partido de la Basketball Champions League. Y qué partido, vaya cita, esos cuartos de final de la Basketball Champions League. Así que nada, otra vez buenísimas sensaciones del equipo. Nacho Lezcano que se ha quejado en rueda de prensa de los árbitros. No creo que hayan sido decisivos, sinceramente. Creo que Lucas Murcia ha sido mejor durante los 40 minutos y por eso se ha llevado la que es la victoria número 17. Recordemos, y espero no equivocarme con el dato, que el récord de victorias del equipo en una temporada son 18 aquel año del playoff con Fotis, en el que acabamos en séptima posición. Pues ojo este año a lo que puede conseguir el equipo de Sito Alonso. Buenísimas sensaciones este vídeo. Espero que esté subido hoy mismo, que esté subido domingo, si no estará el lunes por la mañana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito en estos últimos días porque ha sido impresionante el apoyo que hemos recibido. Así que gracias a todos vosotros y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un abrazo. Adiós.